¡Qué rico ha sido pasar esta hora repleta de consejos con cada uno de ustedes! Voy leyendo los mensajes en nuestras redes sociales. Les voy recordando también ir a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web tipsTVonline.com para que disfruten ahí de cada uno de los tips. Y por supuesto, vamos a despedir con mucho amor y con el toque musical elegido por ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Un besote así! ¡Bye, bye! Música Hoy siento que el amor ha llegado a mi vida Borró los fracasos y batallas perdidas Escribí la canción que en mi alma dormía Y tú eres la letra para mi melodía Ha llegado el amor a combinarme en sus brazos Todo lo llenaste tú a mí ha llegado el amor Temprano por la mañana Antes de salir el sol Te veo dormida en la cama y pienso yo Qué suerte y qué afortunado Soy de tenerte a mi lado Y es que contigo todo es mejor Me ilumino el alma cuando yo te vi Con el vestido en novia lista ya por fin Ya solo falta que camines hacia mí Y que me des el sí Dime que sí Que tú aceptas hacerle a toda la vida Cuando te dicen Tú y yo por siempre Eres tú mi viaje infinito Mi sueño bonito Mi espacio y mi tiempo Eres tú mi cuarto planeta Eres lo que completa Mi presente incompleto Es tu piel la más perfecta Que buscaba y ya en... Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!